Pussy Los papacitos Ay Look it so Y esto es la mía, búscate la tuya Como se cruzan, parece Sibuya A carajo que me traen el perico Cocinando filete Los papacitos nos pagan la factura Loco, no factura Y esos chivatos llamando a la prefectura La vida dura, loco, tú no duras 8 años todavía lo esperas Mami pera, esa chapa sopera En mis barrios fuman crack en cucharazo pera Mami pera, que si tú supieras Soy mucho más puta de lo que tú esperas Tú ponte ahí, mami, yo te doy Tú estamos high, tú estás pinfloy Nos deja pa' mañana lo que puedo hacer hoy Uh, nosotros roll y ellos viceroi Le meto gitanos, le meto macoy Como el bj, pero el bj Puta haciendo poin Como Super Mario zorra haciendo coin Y tú como una puerca zorra haciendo oin En Chile soy como Jesús El barrio más puesto en la cruz Con el seco, tirando yenes en electric club Tomando coca y blue Perro en pelotas del nube Tienen view, pero nunca me respeto que mi crew Si sigue la bendición, cocinando el guayú Yo si quiero delincuente, puta, búscame en YouTube It's true Yo si soy el más rapero, me lo dijo la nita Y gracias a mi fanático, compré la casita Ayudando a los pobres, antes robaba a los ricos Ahora famosos de la tela, estamos fresa en perico Qué rico Como ayer estaba haciendo el amor Y aunque me cuesta aceptarlo, yo sé que soy el mejor Cabrón Yeah Prrrr Prrrr Te metiste cual mejor Yeah Uh Tú ponte a él, mami, yo te doy Tú estamos hot, tú estás bien Floyd Deja pa' mañana lo que puedo hacer hoy Uh, nosotros roll y ellos visceroy Le meto gitanos, le meto macoy Da Como Luigi, puta, haciendo poin Como Super Mario, zorra haciendo coin Y tú como una puenca, zorra haciendo oin Un saludo Aisbaro que gentlemen, half, y'all share of crime Uh, Tokyo, you know weas, right But I could not kill this family in Tokyo Tokyo won't let it quit Y'all not to play against Tokyo Y'all not to play against game Is it aiming to be in Tokyo, even if you don't Fernanda, ¿hay algo que está sucediendo en Tokio?